Vamos a hacer este video que, bueno, es un video que va a ir relacionado a una cantidad de hechos que se han dado en estas últimas horas. ¿De qué vamos a hablar si no es de Milley? Porque sorprendió, porque las encuestas no lo daban como favorito. Sin embargo, Javier Milley se impuso y con mucha diferencia. Con esos pelos que parece que se peina con una bomba brasilera todas las mañanas. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Del mundo. Del mundo. Del mundo. Quiero dar las gracias a todos por el enorme trabajo, por acompañar, por creer en que se puede. ¿Cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo? Hace política con la frase de Arjona. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Argentina tiene que cambiar, así no podemos seguir más. Ernesto Contag, todo política. Él es el cambio. Argentina tiene que cambiar, así no podemos seguir más. Ernesto Contag, todo política. Él es el cambio. Esto es increíble. Siempre potencia. ¿Y qué cree que tiene de diferente? Uy, tiene todo diferente, la economía, todo, seguridad, todo, la verdad que sí. Bien colorado raro, colorado raro, colorado raro, son pocos. ¿Recibió el llamado de qué presidentes? Bueno, esto fue muy divertido porque a las cuatro y media de la mañana, por ejemplo, hablé con el presidente de la calle Pou. ¿A las cuatro y media? Sí, estaba en la muralla china. Eugenia Suárez, la china. ¿Lo llamó desde la muralla china? Sí, entonces estuvimos hablando, una charla formidable. ¿Y qué le dijo? Me invitó a Uruguay para contarme en qué están las relaciones y cuáles son los temas que tenemos que juntarnos para resolver. Y dado que tenemos mucha afinidad, lo vamos a resolver asado mediante. ¿Le gusta que le haga el chupetín de carne? Lo grave acá, me parece, y el gran signo de interrogación a futuro, es que estamos frente a una persona que va a asumir una presidencia o un país vecino que no cree en el sistema democrático. No cree en el sistema democrático. Y eso, para mí, es gravísimo. Yo confieso que me estoy deprimiendo un poco. Y el discurso ha sido un flan y se ha dado tantas veces vuelta cual panqueque. La verdad que no... Ahora, ¿vos por qué crees que el 56% de los argentinos lo votó? No, es que yo no voy a cuestionar... Como estás hablando de un panqueque, estás hablando del presidente de la República Argentina, que el pueblo soberano eligió. Y ya le estás poniendo todo un montón de cosas. ¿Tendrán los motivos los argentinos para votar? Por algo lo votaron. Pero eso no me exime a mí de no poder dar mi opinión y decir todo lo que pienso con respecto a este señor. Estamos en democracia. Qué lindo es la democracia. Tú no sos democrático. A un señor con ideas fascistas, como ha pronunciado en los últimos meses mi ley, pero ni dos centímetros de cabida le doy. A un señor con ideas fascistas, pero ni dos centímetros de cabida le doy. Patricia dobló a la izquierda y a mí no me avisó. Nos asustamos por mi ley, nos asustamos por Trump, nos asustamos por este, nos asustamos por lo otro. Yo creo que no nos tendríamos que asustar tanto por los de afuera, porque aquí se atentó contra la democracia uruguaya. Y después se fue el gobierno. Lo decís por Mujica. Y la realidad, o sea, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro atentó contra la democracia. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro atentó contra la democracia. Se muere un osito panda bebé y los cuidadores cada vez que se hacen esa comparación. Empieza a verse que algunos de los sectores de ultraderecha utilizan la democracia. No es que sean democráticos, estamos viendo ese proceso que es planetario. Vino a la región y la tenemos ahora al lado. Y cuidado con esto de esa famosa teoría de que en Uruguay estas cosas no ocurren. Que tengan muy buenas tardes, muchas gracias y Dios los proteja. Dios proteja a nuestra nación. Chau, chau. Sé que la tenía dentro el amigo. Fascista, 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 vamos a volver. Quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Volvieron las carteras al barrio. Ahora podemos salir con cartera. Ea, ea, bochano. Ea, ea, bochano. Ea, ea, bochano. Ea, ea. Bueno, date la mierda.